La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, hoy lunes 3 de julio celebramos la fiesta de un gran apóstol, Santo Tomás, Santo Tomás Apóstol. Recordemos, hermanos, hermanas, cada apóstol es una interpelación, hablamos de un antes y un después. El antes, los tres años con Jesús, recibiendo doctrina, cayendo, levantándose. Pero luego, cuando Jesús muere, Jesús desciende a los infiernos, Jesús resucita y asciende al cielo. Y envió al Espíritu Santo, hermanos, hermanas, la vida de estos hombres fue totalmente transformada. Totalmente transformada. Una lástima que Judas no participó de esta transformación. Judas, el riesgo de la libertad. La libertad es un don y es una responsabilidad. Como dijo muy bien Agustín, el Dios que te creó, sin ti no te salvas, sin ti. Dios no me pidió permiso para salvarme, para crearme. Simplemente me crea, me adota como hijo, pero luego yo tengo una gran responsabilidad de vivir mi libertad. Vivir mi libertad en la voluntad de Dios. Si Judas fue el apóstol frustrado, sabemos que Dios no lo creó para hacer lo que él hizo. Dios no creó a Judas para que traicionara a su hijo. Jamás. Ahora, en la libertad, Judas decidió. Él decide. Y aquí se cumple la frase de Agustín. Dios no te pidió permiso para crearte. Pero una vez que te crea, tú tienes que implicarte. Tienes que ser responsables en tu salvación. Segunda, lamentablemente, no participó de esta transformación. Su sucesor, aquel que lo sucedió, Matías, sí, participó de esta transformación. Y hermanos, hermanas, el después. Aceleremos el después. Que también nosotros experimentemos esta transformación interior. Y el después, nuestro, hermanos, hermanas, el que andamos buscando, es la conciencia de nuestra identidad sobrenatural. Submerjámonos en esto, hermanos, hermanas, que este sea el nuestro después. Hasta ahora tenemos una conciencia natural. Una conexión con mi identidad natural. Una certeza de mi identidad natural. Tres, yo soy. Soy un ser humano. Soy un hombre. Soy, Fray José. Conciencia de mi naturaleza humana. Conciencia de mi género masculino, femenino. Y conciencia de mi identidad psicológica. Fray José. Pero yo no tengo esa conexión, esa conciencia, esta certeza de mi identidad sobrenatural. Sobrenatural. Y este es el después que andamos buscando nosotros. Que aflore a la conciencia, mi naturaleza sobrenatural. Yo soy hijo de Dios. Dios me ha hecho partícipe de su naturaleza divina. El verbo de Dios me ha hecho hijo de Dios. La palabra vino a los suyos. Y los suyos no la recibieron. Pero aquello que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo humano. Sino que nacieron de Dios. Luego, si yo nazco directamente de Dios. Hay en mí una naturaleza divina. Dios se me autocomunica. Y el Espíritu Santo me hace consciente de esa verdad divina. Y una vez que eso llega ya, comienza el verdadero después. Seguimos viviendo en la tierra. Seguimos actuando. Relacionándonos con los demás. Con la madre tierra. Con la trascendencia. Pero ahora con un nivel diferente de conciencia. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Se démonopris, hermanos y hermanas. Que no aceleremos la historia. Que llegue pronto. Que llegue pronto. Que María Santísima interceda y acelere la hora. Que nuestra constelación de amor intercedan ellos y ellas, santos y santas. Y nuestra hora sea acelerada. La hora de Jesús. La hora de la redención. La tres de la tarde. Cuando la humanidad fue salvada, redimida. Cuando todo se cumplió. La hora nuestra, hermanos y hermanas. Es la hora de la iluminación. Cuando todas las gracias que brotan de la hora de Jesús afloren a nuestra conciencia. Esa es nuestra hora. Cuando los efectos heredentores, divinizantes, sobrenaturales de la hora de Jesús se cumplan en nosotros. La redención de todos nuestros pecados y nuestra condición de hijos de Dios. Esa es la hora de nosotros. La hora que andamos buscando. Que los efectos de la hora de Jesús se cumplan en nosotros. Para que llegue nuestra hora. Se inicie por fin nuestro después. Pasamos de la conciencia natural a la conciencia sobrenatural. Y seguimos con la conciencia natural. Yo sé que soy un ser humano. Yo sé que soy Fray José. Yo sé que soy un hombre. Pero ahora, en un nivel trascendente. Este ser humano, este hombre, y este Fray José, que soy yo, es un hijo de Dios. Y eso determina todo mi ser y todo mi hogar. La irrupción de Dios en mi vida, por fin tiene incidencia en mi existencia. Eso es lo que estamos buscando, hermanos y hermanas. Que la irrupción de Dios en mi vida tenga incidencia en mi existencia. Yo soy hijo de Dios, que yo no ande haciendo cosas impropias de un hijo de Dios. Y lo más impropio de un hijo de Dios es el pecado. Lo único que afea el universo creado. El pecado. Un pecado que se da entre los seres humanos. Un pecado que se da entre los seres humanos. En la luna no hay seres humanos, no hay pecado. La luna cumple su rol. En el equilibrio del universo. En favor de la tierra. En el hermano sol no hay pecado, no hay seres humanos. El sol cumple su rol en el universo. Pero en la tierra, si hay seres humanos, hay pecado. No cumplimos nuestro rol para el cual fuimos creados. Para ser hijo de Dios y vivir en santidad, cumpliendo su voluntad. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa. Pidámosle a santo Tomás, aquel que dudó. Dudó de la resurrección de Cristo. Pero cuando Jesús se le aparece, nos da la confesión más profunda de la divinidad de Jesús. Cuando Él dijo, Señor mío y Dios mío. La confesión más profunda, hermanos y hermanas, de la resurrección de Jesús, brotó del corazón de un apóstol que dudó. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y santo Tomás cumplió su rol de ser un hombre santo. Bien, hermanos y hermanas, comentemos hoy otra estrofa de este salmo hermoso, el salmo 57. El verso 5, su tercera estrofa dice, Me encuentro tendido entre leones, que devoran seres humanos. Sus dientes son lanzas, y saedas, flechas. Su lengua, espada, acerada. Pobre salmista, está en una situación difícil. Entre los hombres, un mundo hostil. Leones, un lenguaje figurado. Los leones son los hombres y mujeres. Que hacen daño. Que me devoran. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua, una espada, acerada. El mundo hostil, hermanos. Si hemos hablado de esto, volvemos a hablar hoy. Debemos, hermanos y hermanas, vivir como hijos de Dios. En un estado permanente de santidad. Es aquí donde es grande María. Y es grande Jesús. Que el nuevo Adán, por esto decimos siempre, cómo supera Jesús a Adán, el primer Adán, el primer hombre. Y cómo supera a María. Que el mundo de Adán y Eva era solo su mundo. Solo su mundo. No había hostilidad. Solo existían ellos dos. Pero el mundo de Jesús y el mundo de María y el mundo nuestro es un mundo hostil. Somos muchos seres humanos. Hombres y mujeres que hacen daño. Pero en ese mundo hostil, debemos vivir como Jesús y María. En el bien, en la paz, en el amor. En la santidad, sin hacerle daño al otro. Como Jesús, que pasó por este mundo haciendo el bien. Hermanos y hermanas, el salmista se lanza sus quejidos ante Dios. Se siente perseguido, acosado, vilipendiado por un mundo hostil. El mundo de los hombres y las mujeres que hace daño. También nosotros, hermanos y hermanas, debemos dirigirnos al Padre en medio de este mundo hostil que hace daño. Y recordarles, hermanos y hermanas, el capítulo 3 de Marcos, donde aparecen tres grupos hostiles. Al divino Maestro, los fariseos y herodianos, que deciden matar a Jesús. Su propia familia, que concluyen que Jesús está loco. Y finalmente, los intelectuales, los escribas, que concluyen que Jesús está poseído por el mismo diablo. He aquí el mundo hostil de Jesús. Un grupo busca matarlo. Sus familiares dicen que está loco. Y los académicos, los intelectuales, opinan de Jesús, que está poseído por el diablo. En este mundo hostil, Él no pecó. Hizo el bien a todo. Y actuó como un hijo de Dios. Los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar. La naturaleza divina no puede ser violentada por el pecado. La naturaleza humana, permeada intrínsecamente por la naturaleza divina, no puede pecar. Porque esa naturaleza ha sido asumida por Dios. Vivamos en santidad, hermanos y hermanas. En medio de un mundo hostil. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. El hermano Tiempo tocó la campanita, mi querido. Dice el hermano Diácono que sí. Hermana Campanita que nos dice que hay que concluir. Señor, hermanos y hermanas, que esta bendición de Jesús nos llene de luz, nos llene de paz, nos llene de amor. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu bien que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Gracias por ver el video.